Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a los informativos de la televisión de Ferrol. Comenzamos este espacio con buenas noticias. El nuevo aparcamiento municipal del Chuf abrirá el próximo 1 de febrero. El portavoz municipal y concejal de urbanismo, Julián Reina, ha anunciado esta mañana que el nuevo aparcamiento municipal del Chuf abrirá al público el próximo 1 de febrero, después de que mañana tenga lugar la recepción de la obra. Los trabajos fueron adjudicados por 241.300 euros, iba incluido, y el acceso al recinto se sitúa en la calle Hermandad de Donadores de Sangre. El Edil explicó que esta actuación complementa los trabajos que se están llevando a cabo en el marco del plan director del área sanitaria de Ferrol. Queremos anunciar que mañana recepcionamos las obras del aparcamiento que el nuestro Consejo acaba de crear. Este nuevo aparcamiento municipal cuenta con 123 plazas de estacionamiento, cuatro de las cuales están reservadas para personas con movilidad reducida. También hay una zona para motocicletas en las cercanías del acceso. Dado que se prevé que las instalaciones sean empleadas habitualmente por personas mayores o con dificultades físicas, explicó Reina, las plazas para estacionar son amplias. Entre las filas de aparcamiento hay un espacio seguro conectado con una acera que recorre la zona norte de la parcela hasta su salida. Estas plazas de estacionamiento se ejecutaron con losetas tipo césped, de fabricadas de hormigón, también de color arena o similar, de manera que permitan el nacimiento de la hierba en su interior, lo cual ayudará a integrar al aparcamiento con el resto de la parcela y servirá de drenaje de las aguas pluviales. También se plantaron árboles que en el futuro darán sombra a estos vehículos. El portavoz del gobierno local anunció también esta mañana que comenzaron las obras de reurbanización de la calle Espartero, una intervención cuya operación está confinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Se trata, señaló Reina, de una importante intervención en la zona histórica de la ciudad que logrará revitalizar y dinamizar el barrio de Ferrol Bello. Que hoy se comenzan las obras de reurbanización de la Rúa Espartero, una intervención que contempla a renovación total de la vía no tramo entre San Antón y Alto Oporto, que contan con un orzamento de 620.000 euros, dos que casi medio millón de euros corresponden a fondos europeos, e 124.000 forman parte da chega municipal. Trátase de una importante intervención en la zona histórica de la ciudad que logrará revitalizar y dinamizar el barrio de Ferrol Bello, xunto coa tamén actuación municipal na Rúa Carmen Curuseiras, que estamos a levar a cabo agora mesmo. Na Rúa Espartero queremos eliminar as veiras rúas, co que se disporá dunha plataforma única, ainda que con diferente pavimento para peóns e para vehículos entre, como comentábamos antes, San Antón e baterías. Asimismo, el Edil informou sobre la rehabilitación de la torre del siglo XIX de la batería baja del Castillo de San Felipe para usos expositivos y el diseño del contenido expositivo al ámparo del proyecto Mayam, es decir, este programa europeo destinado a la recuperación y valorización del patrimonio marítimo, militar e industrial de la costa atlántica liderado por Ferrol. Se avanzará en tres proxectos, entre eles a rehabilitación de la torre del siglo XIX de la batería baja del Castillo de San Felipe para usos expositivos y el diseño del contenido expositivo a veiro del proyecto MIA, otro proyecto europeo. O seu orzamento ascende a 99.999,99 euros, e conta con un plazo de execución de cuatro meses. Queremos lembrar que o proyecto MIA é un proyecto do programa europeo destinado a recuperación e valorización do patrimonio marítimo, militar e industrial da costa atlántica e que está liderado pola nosa cidade, por Ferrol. Os traballos previstos no Castillo de San Felipe tamén incluen o picado encintado de cemento en fachadas e rehabilitación das bóvedas interiores e eliminación de elementos descontextualizados, como as instalacións de saneamento na fachada o desmontado da instalación eléctrica existente, a demolición de fábricas de ladrillos ou bloques descontextualizados a limpeza dos muros de cantería, a execución da cuberta, a colocación de elementos expositivos e instalación eléctrica e dotación de elementos de loita contra incendios. En otro orden de asuntos, el sistema de videovigilancia de tráfico instalado en los vehículos de la policía local comenzará a funcionar el próximo lunes. El nuevo sistema de vigilancia de tráfico que posibilitará a la policía local mejorar el control de circulación en Ferrol comenzará a funcionar el lunes 18 de enero. Después de que los agentes que lo van a manejar pasarán un periodo de formación, los cuatro dispositivos ya han sido aprobados en los coches patrulla para verificar su correcto funcionamiento sobre el terreno. El cuerpo de seguridad recibió a finales de agosto los dispositivos que forman parte del nuevo sistema de videovigilancia. Está integrado por cuatro cámaras especiales que se conectan a dos tables con red de datos y dos impresoras que se montan en los coches patrulla según las necesidades de cada servicio. Estos equipos les facilitarán a los agentes el control de la circulación y del cumplimiento de las normas ya que son capaces de leer las matrículas sin lugar a error aunque haya movimiento. Además de identificar infracciones como el estacionamiento en doble fila o sobre aceras y verificar el tiempo de aparcamiento de cada vehículo en las calles, los aparatos permitirán realizar otro tipo de labores como comprobar de manera inmediata la situación administrativa de cualquier vehículo. Por ejemplo, si cuentan con seguros, si pesan sobre el precintos o embargos o si tienen al día en la inspección técnica. También alertará a los agentes cuando detecten vehículos que consten como robados o de los que se sospecha que se empleen en actividades ilícitas de la misma manera de los que sean utilizados usualmente por conductores multireincidentes o delincuentes. El próximo lunes también entran en funcionamiento las cámaras de vigilancia instaladas en las intersecciones de la calle Sol y Tierra y de Rubalcaba con Iglesia para regular el tráfico por el espacio peatonal de la Plaza de Armas. Los trabajadores de Navantia acusan a la dirección de la empresa de fraccionar el contrato de mantenimiento para dejarles sin comité de empresa. Esta mañana se han concentrado los trabajadores de la Unión Temporal de Empresas Tecman Raima ante la entrada principal de Navantia Ferrol para denunciar la actitud que están llevando a cabo la dirección de la empresa naval pública, ya que la acusan de haber fraccionado el contrato de mantenimiento de este astillero y el de Fene para que los trabajadores se queden sin comité de empresa. Así lo aseguraba Sergio Martínez, miembro de la Ciga Industria. Hace un año y tres meses tuvemos una folga indefinida durante Daza Seto, hace oito días, no me lembro ahora mismo tiempo, pero bueno, fue bastante longa, debido a que las dos empresas que llevaban a mantenimiento de aquelas licitatarias, que eran Electro Raima, Terman, unha UTE, Indasa, despedían simultáneamente a 15 trabajadores. Nos pusimos el folga en la defensa de que no creíamos que fixera falta votar a 15 trabajadores por falta de carga de traballo, de efeito, siguen a día de hoxe con nos. Non chegamos para cubrir o que son as hotes que temos de traballo, porque son unas instalaciones, como todo mundo sabe, muy amplias. A raíz de esa folga, hace sete días, fixo mella no que ven sendo o mantenimiento preventivo. Esto, a raíz de que iban caducando os mantenimentos, as máquinas iban paralizándose, por lo tanto, a producción se iba, digamos, que iba facendo mella na producción. Esto, entendo eu, que non lle gustou nada a dirección de Navantia, por lo tanto, a día de hoxe, un ano e tres meses despois, nos sacan unha licitación dividida en lotes, que xa saleu de outra vez, pero esta vez con unha coletilla que di que non pode collelo unha misma empresa, nin agrupar varias empresas ao mismo lote, todo isto se ampara na lei de contratación pública. As empresas que hai actualmente son pymes, son locales, estamos hablando de Raima Tedman, que son dúas empresas locales e son pymes, non facía falla, as proas me remito. Entón, nos parece que isto nos deixa un pouco desamparados para o día de mañá, se acontece algún problema como xa ha acontecido, non tenemos un comité de empresa, non tenemos unha defensa para defender nosos postos de traballo, nos parece, digamos, que amparándose en legalidades, unha venganza. Por ello, piden que se haga unha licitación. O que pretendemos é que se faga unha licitación como se fai na Bahía de Cádiz, como se fai en Cartaxena, donde non se separa por lotes, polo tanto, unha sola empresa chega incluso a ter tres asteleros, con máis persoas que aquí, que son, en algún caso, como na Bahía de Cádiz, un cento e pico de persoas. Además, Martínez ha detallado que esta licitación proíbe a las empresas interesadas acceder a máis de dos lotes tras dividir todo o contrato de mantenimiento en varios que obliga a la plantilla que tenga que dividirse, quien señala que a día de hoi son 56 trabajadores contando con la última baja. O problema de dividir en sete empresas distintas é que a infraestructura se multiplica por dos, necesitas dúas casetas, si necesitas unha carretera elevadora, con unha sola tapaña, xa ahora mismo para todos, daquela, cada empresa teria que tener a súa carretera elevadora, xa o que ven xendo a licitación non aumenta o que ven xendo os cartos, é unha disculpa para decir que hai perdidas, polo tanto, necesito facer un arte. É unha forma de desfacerse dunha xerrogación que non desguste desde o principio. Entón, se amparan nas legalidades en que si a lei de licitación, a lei de licitación pública non creo que te obrigue a que teñas, que ponen unha coletilla que di que ten que ser exclusivamente cinco empresas que non poden unificar unha ainda que gaño. Non poden dividirlo en lotes, valgo non ten por que dividirse en cinco lotes ou, neste caso, en tres como mínimo, por narices. Por último, ha detallado que saben que máis de 20 empresas se han presentado a este concurso, incluso señala que han mantenido unha reunión con el Comité de Empresa de Navantia Ferrol en donde han determinado que su objetivo é que este pliego se retire e que se haga unha nova licitación, unha situación a la que se han comprometido os compañeros de la empresa principal. En esta concentración que ha tenido lugar esta mañana a las puertas de la entrada principal de Navantia tamén ha contado con la presencia del diputado autonómico del Venegar Ramón Fernández acompañado del portavoz municipal Iván Rivas. Nuevo golpe para Ferrol Terra por el cierre de Gamesa. O Goberno gallego muestra o seu rechazo á decisión. Siemens Gamesa cerrará as suas plantas de Asomozas e Cuenca iniciando así un procedimiento de despido colectivo que afecta un total de 266 empleados á ambas factorías. En concreto, se verán implicados un total de 215 trabajadores de la planta de Asomozas e 51 trabajadores de la planta de Cuenca del fabricante de aerogeneradores. En unha comunicación á Comisión Nacional do Mercado de Valores, o grupo controlado por a multinacional Siemens indicou que este proceso é de conformidade con o previsto en o artículo 51 do Real Decreto Legislativo 1 barra 1995 por o que se aprueba o texto refundido da Lei de Estatuto dos Trabajadores. Por sú parte, os Gobernos de España, Galicia e Castilla-La Mancha han lamentado e expresado o seu rechazo ao anuncio de Siemens Gamesa de cerrar as suas plantas en un momento de expansión do sector en España. O sindicato UGT-FICA denunciou a falta de escrúpulos da dirección de Siemens Gamesa ao ensañarse novamente con o empleo en España. Para UGT, a decisión de Gamesa obedece a unha estrategia meritada de deslocalización pura e dura dos centros de producción de España á Portugal. Por sú parte, a agrupación provincial socialista de Acoruña lamenta o anuncio do cerro da planta de Somozas. Os socialistas demandan á dirección da empresa que negocie con o Goberno e a Xunta, que ayer mesmo mantenía a súa oferta á compañía para seguir analizando opcións de viabilidade alternativas ao cerro. Unha avería en el aire acondicionado provocou a caída de agua en Odeón. A incidencia ocorrida en el centro comercial Odeón de Narón el pasado día 7 se debió á rotura de unha tubería de unha das torres do sistema de aire acondicionado do centro. Sucedió ás 9 e 10 horas e quedou resuelta ás 10 menos cuarto, antes de que o complejo estuviese abierto ao público e sin riesgo para visitantes e trabajadores. Con a implicación dos equipos de seguridade, mantenimiento e limpeza, en coordinación con a gerencia, se procedió á pertinente limpeza e acotamiento da zona e o centro abrió con normalidade. Agora mesmo non existe ningún riesgo de caída de agua. O centro está á espera do peritaje do seguro para proceder á reparación. Por este motivo, aún son visibles as consecuencias da rotura, pero non existe ningún riesgo para os usuarios. A xunta decreta o máximo nivel de restricciones en seis concellos de Ferrol, Eume e Ortigal. O presidente da xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, anunciou esta mañana as novas medidas para combatir o aumento de casos de COVID-19. O Ejecutivo gallego ha decretado o máximo nivel de restricciones para seis municipios de las comarcas, Ferrol, Narón, Fene, Cabanas, Pontedeume e Ortigueira. En total son 60 concellos los que entran en esta calificación, despues de haberse alcanzado o récord de contagios en un día con un total de 149 casos. Por resumir esta primera parte, que a situación é mellor da que tiñamos na onda de novembro, pero a tendencia é peor da que tiñamos na onda de novembro. Insisto, oxe a situación hospitalaria é mellor, a situación das UCIs é mellor, pero a tendencia é máis preocupante que naquel momento. E, por tanto, vamos a volver a anticiparnos tomando as medidas consecuentes. Comunico xa que o Comité Clínico solicita aos galegos a máxima prevención. Máxima prevención que se vai a extender probablemente ata mediados do mes de febreiro. En cuanto a la movilidad, os seis municipios de las comarcas que han entrado en el máximo nivel, todos permanecerán cerrados individualmente. En dichos municipios, la actividad hostelera se limitará a las terrazas e al 50% de su capacidad. El horario de cierre en toda Galicia queda establecido para las seis de la tarde. Asimismo, el toque de queda se adelanta a las diez de la noche. Tambén estarán proibidas las reuniones de dos convivientes desde las seis de la tarde. Non se debe, en ningún caso, de ter reuniones de non convivientes nos domicilios a partir de estas 18 horas. E, por suposto, a recomendación a extendemos durante todo o día. No domicilio está a unidade familiar. Non se pode sustituir as reunións ou os encontros que se permiten na hostelería atras das 18 horas por reunións ou encontros de non convivientes nos domicilios a partir das 18 horas. Senón, o único que faremos será autoenganarnos e non parar o incremento da pandemia. A alcaldesa visitou con o consellero de Sanidad as obras do novo Centro de Salud de Narón. A alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro, acompañou hoxe ao consellero de Sanidad, Julio García, e outros representantes do área sanitaria de Ferrol que acudieron á visita ás obras do novo Centro de Salud. En representación do Goberno local tamén estuvieron presentes no acto o concejal de Sanidad, Santiago Gallego, e outros representantes da Corporación Local, da Agencia Gallega de Infraestructuras e da empresa que ejecuta os trabajos. O novo centro dispondrá, tal e como recordou o consellero, de 14 consultas de Medicina General, 12 de Enfermería, 2 de Farmacia, 1 de Ontología, outra de Higienista Dental, 4 de Docencia, unha sala de Toma de Muestras, 2 de Técnicas e 4 polivalentes en el área de Medicina General e Enfermería. A mayores contará con 4 consultas de Pediatría e 3 de Enfermería Pediátrica, unha de Matronas, unha sala de Educación Sanitaria e unha consulta de Programa de la Mujer. Estamos a falar dunha obra que, se todo vai ben, falamos do mes de marzo aproximadamente para poder estar nese ámbito rematada. E, bueno, repito que é interesante, sempre que podemos o facemos, facer esta visita. Agradecer a alcaldesa que nos acompañose aquí, e, por suposto, agradecerle o esforzo que fixou o Concello a Iunsanos cedendo esta parcela de casi 6.000 metros cuadrados que permite facer esta obra de máis de 4.000, que supón incrementar máis de 1.800 metros cuadrados á superficie do centro de saúde actual. E incrementar, polo tanto, tamén os espacios, creo que son como 16 locales de consultas ou distintos usos adicionales. Tambén se habilitarán servicios de fisioterapia e radiología e, en el área de urgencias, habrá tres consultas de Medicina e outras tantas de Enfermería. O alcalde de Ferrol pide un frente común ante a grave crisis da industria na comarca. Os alcaldes e portavoces socialistas de Ferrol Terra, Eume y Ortegal, plantearán con carácter inmediato aos representantes do resto das formacións políticas, patronal e sindicatos, a convocatória urgente de unha mesa de trabajo para a reactivación económica das tres comarcas. Ante a grave crisis industrial e o último anuncio do cierre da planta de Siemens Gamesa en Asomozas, os alcaldes e portavoces do PSOE mantuvieron hoxe unha reunión de trabajo en Ferrol. En a mesa deve estar presente a Junta de Galicia, que tiene competencias en materia de industria, e o Goberno do Estado en os campos da industria e da transición ecológica, para trabajar de forma conjunta tamén en outros aspectos importantes para a competitividade dos territorios, como son as infraestructuras, asegurou o alcalde de Ferrol Ángel Mato. Dende aquí, como representantes do PSDG, imos a facer un chamamento ao resto de alcaldes, pero xa imos a solicitar cun data concreta e día concreto puxe unha xuntanza na que estean presentes tanto Xunta de Galicia como Goberno Central, porque queremos que a situación xa non se pode dilatar máis no tempo, queremos que se aborden unha serie de medidas de carácter concreto, como son posibles incentivos aos investimentos que se produzan na zona, detalles concretos deses proxectos dos que se ven a falar en materia de transición energética. A situación é inaceptable. Carbón non, renovables sí, pero o empleo que generan as renovables tampouco, apuntou Valentín García Formoso, alcalde de As Pontes e presidente da Diputación da Coruña. Porque o Goberno francés xa obriga a montar esa fárrica para salir, se queren montar parques eólicos en Francia. De aquí se está marchando. Se agota que con o vaso. Estamos a falar de casi 300 familias que se van a rua, por lo tanto, sí que hai novedade respecto de fases anteriores. Se foi unha convocatoria de todas as administracións que deberían estar involucradas no futuro industrial desta comarca e que se están facendo mutis polo foro. Se convoca a todo o mundo e que non veña vai quedar retratado. A reacción da comarca tamén se vai facer notar. Ferrol Terra supera ya os 700 positivos por COVID. O área sanitaria de Ferrol conta este joves con 710 pacientes con infección activa por COVID-19, 51 máis que o miércoles, según informou o Servicio Galego de Saúde. Ferrol e Unmeyer-Tegal alcanzan os 3.830 usuarios curados, 17 máis que a víspera, e os 4.638 contagiados, 68 por encima do día anterior. Ferrol tiene 224 positivos registrados nos últimos 14 días, 5 máis que o miércoles e Narón pasa de 113 a 114. Sancionan a 14 adultos que participaban en un cumpleaños en Narón en el que había tamén 7 menores. La llamada de un ciudadano puso fin a unha fiesta de cumpleaños que se celebrou en la tarde del miércoles cerca das vivendas sindicales de San Clemente, en la parroquia de Xuvia. En a celebración, a fiesta de aniversario de un menor, participaban 21 personas, 14 adultos e 7 menores de 10 años. Asistían familiares e amigos residentes en el barrio de Caranza en el campamento de Seixo Blanco. En a vivienda, propiedad de un matrimonio de etnia gitana, se personaron tres equipos del grupo operativo de respuesta, del grupo nacional de la policía, de la comisaría de Ferrol-Narón, con a colaboración de dos patrullas de la policía local de Narón. Os agentes iniciaron unha propuesta de sanción contra os 14 adultos que participaban en a celebración, a cual se disolviu sen que hubiera incidentes. La Junta ya abonou el 70% de las ayudas a los sectores afectados por el COVID. Empresarios de Ferrol comparten sus impresiones ante las nuevas restricciones del Gobierno gallego. El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijó, informou hoi de que la Junta ya abonou el 70% de las ayudas concedidas a los sectores y colectivos más afectados por el COVID-19, por valor de 150 millones de euros. De los más de 370 millones habilitados para paliar tanto los efectos sociales como económicos del COVID, están concedidos ya dos de cada tres euros, exactamente 216,6 millones de euros, su brallo Feijó. Tras aseverar que el tiempo medio entre la publicación y la resolución de las ayudas fue de 89 días, el presidente de la Junta incidió en que se está tramitando de forma récord. Más al por menor, Feijó explicou que en total se prevén 157.500 beneficiarios a través de 156 líneas de apoyo. El titular del Gobierno gallego hizo hincapié en el apoyo a la hostelería y destacó que el plan de rescate, dotado con 86,2 millones de euros, ya están pagados 65 millones de euros para inyectar liquidez a estos negocios. Después de hacer un llamamiento a que se tramiten y se paguen todos los ERTE, Feijó aseveró que el Gobierno gallego pactó ayer con el sector de la hostelería un nuevo paquete de ayudas que la Junta ya va a empezar a diseñar. Pese a este cómodo de ayudas, el desánimo de ayer era palpable en la calle, en bares y negocios. La Junta decretó el máximo nivel de restricciones para seis consellos de Ferrol, Eume y Ortegal. Esta mañana, Televisión Ferrol ha preguntado a algunos de estos pequeños empresarios sobre las medidas de la Junta. Yo soy positivo. Lo que pasa es que la realidad que nos viene va a ser, creo que va a ser bastante dura. Pero bueno, yo si mantengo los números desde que he pasado esta calle, con eso me conformo. Sin duda, la hostelería es el sector que se está viendo más afectado por la pandemia y sobre ello hablan hosteleros ferrolanos. Yo creo que supervisando algunos locales que cumplan bien las medidas no creo que sea necesidad de tener que cerrar dentro. Solamente ahora nos quedamos con las terrazas, ya no hay suficientemente horario para cubrir con tantos trabajadores, muchos van al ERTE o otros simplemente quedarán fuera y es imposible mantener así tanto el negocio como incluso los empleados. La obra Por los camiños das horas recoge el epistolario entre Carvallo Calero y Otero Pedrallo. El consellero de Cultura Román Rodríguez participó este mediodía en el Pazo de Orreo en la presentación del volumen Por los camiños das horas que recoge la correspondencia entre Ramón Otero Pedrallo y Ricardo Carvallo Calero a quien se le dedicó el pasado Día das Letras Galegas. El titular de Cultura de la Xunta subrayó la importancia de este libro en la medida en que ahonda en la figura de figuras imprescindibles de la literatura gallega y las 167 cartas que intercambiaron entre 1949 y 1974 que están recogidas en este volumen. Además del consellero en la presentación del epistolario también intervinieron Miguel Ángel Santalices presidente del Parlamento de Galicia Víctor Freixanes presidente de la Real Academia Galega Victoria Carvallo Calero hija de Ricardo Carvallo Calero Enrique Monteagudo académico de la RAC y coordinador del volumen y Patricia Arias Chachero una de las editoras del libro. Por los camiños das horas es una iniciativa de la Real Academia Galega en el marco de los homenajes que se le rinden a Ricardo Carvallo Calero con motivo del Día de las Letras Galegas 2020. El Ayuntamiento de Narón instaló un nuevo stand con dos aseos en el Paseo Marítimo de Xuvia. El Paseo Marítimo de Xuvia cuenta con un nuevo stand con dos baños adaptados que permanece abierto desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. El Edil de Servizos Iván y Santalla recordó que este espacio público cuenta desde hace varios años con un stand de aseos y tras tener que sustituir el colocado inicialmente por uno alquilado ahora ya se dispone de uno propio que supuso una inversión de casi 16.000 euros. El Edil Naronés hizo un llamamiento a la ciudadanía para que entre todas y todos se logre mantener en condiciones óptimas este tipo de servicios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!